En Osorno está funcionando lo que es el Consejo Regional durante la jornada de este día martes y el miércoles habrá una sesión plenaria que va a encabezar el Intendente Juan Sebastián Montes. Bueno, y con la clara disposición que no renunciarán a la construcción del puente de portales para Osorno se llevará a cabo justamente en nuestra ciudad el día miércoles la reunión de los consejeros regionales que cabeza el Intendente. Así por lo menos ya lo han anunciado los representantes del CORE en la provincia de Osorno. Los consejeros regionales que representan a Osorno en el gobierno regional pedirán claridad al Intendente Juan Sebastián Montes en la reunión plena del Cuerpo Colegiado que se llevará a cabo este martes en el Club Alemán con el objeto de no retroceder en la necesidad que tiene la ciudad de construir el puente de portales. Nosotros no tenemos que bajar los brazos con nuestros proyectos y el acceso a Pilauco debe ser una doble vía y un puente de las mismas características y eso lo dejaremos muy en claro al Intendente Montes ya que así lo establece el Plan Ciudad comprometido por la ex-presidenta Michelle Bachelet dijo el consejero Carlos Peña Ríos. Lo que ocurre es que algunos somos más inquietos que otros. Yo entiendo que hay algunas instituciones que hoy día están diciendo que bueno que se construya el burne y bajamos los brazos frente a la situación que significa el convenio de programación que es el Plan Ciudad. Yo creo que no hay que bajar los brazos, como son niños no debemos hacerlo. Puerto Montt nunca baja los brazos frente a las demandas que tiene de mejoramiento de infraestructura. El tema del acceso de Pilauco es un tema que debiera ser doble vía y así está contemplado el estudio en el Plan Ciudad. De igual forma todo lo que es el mejoramiento de la doble vía de portales que es una obligación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. En tanto, el consejero regional Harry Jurgensen señaló que la reposición simple del puente Bulnes no es suficiente para atender a la gran demanda de vehículos de carga y particulares que ingresan y salen desde Pilauco, Ragua y Franque. Si queremos hacer una calle portales de verdad pensando en 20 años más hay que pensar no solamente en achicar los bandejones centrales de portales sino que además tal vez hacer diferentes niveles de pasada en Carrera, en Ramírez y en Maquena de tal forma que efectivamente el flujo de la calle portales sea un flujo permanente sin interrupción ni siquiera semáforo. Así es pensar digamos en un futuro y viendo un flujo y una ciudad distinta porque portales atraviesa y va a unir prácticamente el sur con el norte entonces hace falta un estudio más profundo, más completo respecto de portales para unirse con Baquedano y Baquedano con el nuevo puente Bulnes tal vez en doble vía, si es que ese reemplaza el proyecto portales. Si queremos hacer una calle de verdad en la avenida portales se debe achicar los bandejones y los flujos deben ser permanentes y ni siquiera con semáforos, dijo Jurgensen. En el convenio de programación está absolutamente vigente el puente portal eso es para que le demos claro a la comunidad sonina en el convenio de programación no ha sido cambiado por el consejo regional que el único organismo que puede cambiarlo y está el puente portal y nosotros vamos a seguir, por lo menos yo como consejero peleando hasta el final, cierto, de que el puente portal se haga hoy día recién nos están anunciando de que el serbio, por suerte el serbio aparece con el año 2013 el mejoramiento de la avenida portales que eso es un proyecto que el serbio tenía pendiente en el convenio de programación que no lo había hecho y para el 2013 se ha empezado, o sea, por lo menos un par de señales positivas cierto, de que el puente portal y los ozonismos tenemos que pelearlo como sea. En tanto el consejero Carlos Ivanaedo señaló que ellos como miembro del CORE tienen en su mayoría solo una mirada, que no es renunciar al proyecto del puente Bulnes.